Música Siento que tras la noche en la madrugada La luna ensaya raros conjuros como encantada La puedo ver, puedo sentir En este vuelo con rumbo norte que hoy hago aquí En este vuelo con rumbo norte que hoy hago aquí Extraña danza sobre silueta de nubes quietas Que se confunden y se distraen camino al sol En este vuelo con rumbo norte que hoy hago aquí En este vuelo con rumbo norte que hoy hago aquí Música Baila la luna, baila como encantada Y yo en mi vuelo presencio todo del mismo modo Que aquellas nubes que se despiden son tan fugaces Que ya se marchan y se despojan de los disfraces Y no hacen ruido, van despacito, son silenciosas El ángel de tus ojos se ha dormido aquí El ángel de tus ojos se ha dormido aquí El ángel de tus ojos se ha dormido aquí El ángel de tus ojos se ha dormido aquí Música 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 Música